¡Vaya, pey! ¡Vaya, pey! ¡Vaya, pey! ¡Uuuh, estás mirando! ¡Vaya, pey! Pues estamos aquí en las faldas de Culebrillas, tío. Los tenemos aquí. Pues miren al paisano. Pues dale, miren. ¡Semejantes arenas movedizas, tío! ¡Ay! ¡Ya veja, dale! ¡Ahí hay Chichu, ven! ¡Ahí hay Chichu, primo! ¡Ahí está una piedra, te lo has cuidado! ¡No es piedra eso! ¡Muy bien! ¡Puta madre! ¡Ahí está la piedra! ¡Ahí está la piedra, te lo has dado! ¡Ahí está la piedra! ¡No me regrese! ¡Mueve la piedra! ¡No nos regresemos el cato! ¡Mueve, mueve! ¡Mueve la piedra! ¡Mueve la piedra! Ya no puedo, ya no puedo. Ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo. Ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo. Ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo. Ya no puedo, ya no puedo. Ya no puedo, ya no puedo. Ya no puedo. Ya no puedo.